Cuando vemos esta imagen de Miguel Ángel Mancera dándole un abrazo al jefe de la Marina y cuando recordamos las constantes, los constantes elogios de Enrique Peña Tonto a los soldados y a la Marina por su labor, entendemos que eso no tiene una simpleza, que eso tiene un sentido y el sentido es que van a necesitar al ejército en algún momento y se lo quieren echar en la bolsa. Y ahora, como cuando el espurio presidente de México heredó la presidencia y Calderón le regaló un avión que ni Obama tenía, diría Andrés Manuel López Obrador, ahora, antes de irse, Enrique Peña Tonto le regala a la Marina un avión con valor de más de 6 mil millones de pesos. Mientras la Secretaría de Hacienda, a cargo de José Antonio, mida lista un presupuesto austero para el próximo año con un recorte de 80 mil millones de pesos a la Marina Armada y seguramente será en sueldos para los marineros y los soldados, pero no para los burócratas o los altos mandos, la Marina, que encabeza el almirante Vidal Francisco Soberón, ya puede presumir que contará entre sus activos y sus juguetitos, juguetitos porque no sirven para nada, con una nueva adquisición, una patrulla oceánica que costará más de 6 mil millones de pesos. A ver qué dice Álvarez y Casa, que ahora se la pasa criticando a los partidos políticos al respecto, a ver si se pronuncia de la patrulla oceánica de 6 mil millones de pesos. Tremendo. Meade adelantó ayer al diputado, a los diputados del PRI, ni siquiera fue al pueblo de México o ya de perdiz a los representantes del pueblo de México, a los diputados en general, no, a los diputados del PRI que en 2018 se prevé un presupuesto austero con el posible recorte de 80 mil millones. Y aunque se espera un mayor crecimiento económico y un precio del petróleo más elevado, así como un entorno internacional más estable, los recursos en el último año del gobierno de Enrique Peñatonto, nuestro jefe amo y señor, seguirán limitados. Se expuso el funcionario en un desayuno con los legisladores. Pues como pueden ver, todo ronda alrededor de Peñatonto y su partido y le hacen la pelota a la marina regalándole esos juguetitos. La pregunta es ¿por qué? ¿Te viene a la mente cuando Calderón le heredó la presidencia a Peñatonto y le regaló un avión? ¿Será que ahora le quieren heredar la presidencia a la marina y a la armada y le regalan este juguetito? ¿Será que es para tenerlos contentos porque saben que en 2018 va a haber protestas multitudinarias por un fraude electoral y van a necesitar tener a los más altos mandos contentos para que cumplan con las órdenes de reprimir a sus hermanos y al pueblo? Muchas cosas por especular, pero bueno, no olvides suscribirte RH Noticias.